Tú llegaste a mi vida Como una bendición Ey, with Julian, mira with Julian Alaphilippe is also easy my friend Polivalente en el palmarés Macho al fan quick step Yeah, with Julian, mira with Julian Alaphilippe is also easy my friend Funde en Milán y funde en París Es un flipado de cojones, sí Las pistolas, los burritos y las balas Los arco iris y las clásicas de Sagan Y llego Alaphilippe para sacarles a todos las taras Wallpack, this is la manada Ey Macarena, para bailar la bamba Tienes a Vanderpool en la espalda Vente que después de que Pity te lo quitara Vamos a tocarle una batucada ante a su cara Mira Renko, tócame las palmas mejor Sácame la lengua cabrón Las baquetas te las paso yo Y en Austria se nos caló el motor Tiene a la rusa al final, tiene rusa final Pues chapó, alivio cuando el amarillo se esfumó Llegó a la liga con pinta de segundón Pero se puso las tilas la madre que lo parió Su bella nea, cronea y sprinta Le crece el rabo como a una lagartija Esa sonrisa ni el Ineos te la quita Y pa' llegar al bala hay cuanta murcia necesitas A Patrick la fiebre, al rival somete Los vatios le crecen, Julian permanece Encantado de conocerse con 27 Le mete a los muros y a todo lo que le echen Llegados a este punto Un palo a los radios del rival Desde a tu copi al propio Bernal En el fracaso te van a querer igual En cualquier caso la perilla te queda genial Tú llegaste a mi vida Sube contra reloje a sprinta Con cuatro marchas él tiene la quinta Soma el morro por grupos en fila india Y en flecha balona están sudando tinta We Julian, mira We Julian Alaphilippe is also easy my friend Polivalente en el palmarés Macho al fan quick step, yeah We Julian, mira We Julian Alaphilippe is also easy my friend Funde en Milán y Funde en París Es un flipado de cojones, sí Me mandio, me mandio, te muevo más larga la cadena Eh, eh, eh